Te encantaría ser padre con tu pareja actual, ¿verdadero o falso? Me ha sido falso, ¿verdadero? ¿Qué tienen pensado? No, no, nada, nada, por ahora nada. Somos muy jóvenes los dos. ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? Hace un año y medio. ¡Ah! Estrenando romance todavía. Pero para se sumaron toda la pandemia. ¡Qué bueno! Claro, empezamos una semana antes del confinamiento. ¿Se fueron a vivir juntos al toque? No, 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 no vivimos juntos. ¿No viven juntos? Aquel que más sabe esto es Gaby, o sea, hay que preguntarle. ¿Hay que vivir juntos o viviendo de novios? No, no hay que convivir. Para mí no, cada pareja es su mundo, pero está bueno por el aire, aunque sea un piso arriba y otro abajo. Yo creo que es una casa grande, ¿no? Un ala y un ala. Bueno, chicos, muy tine, ustedes tienen mucha guita, querido. Vienen de semana libre, ¿viste? Hay muchas personas, Patricia Sosa, Mediavilla. Es verdad. Tienen una economía que pueden brindárselo, chicos. No es tan sencillo vivir un piso arriba y uno abajo. Bueno, alquilás un ambiente arriba y otro abajo. Débora, vos querés un piso. Depende cuánto ambiente tenga, querido. Débora, quiero un piso. No, 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 no.